La Fiscalía en la denuncia, en esa denuncia es donde aún todavía persiste, donde como ahí están acusados los del comisariado y las autoridades municipales de que tienen que ir a la cárcel porque la están acusando de abuso de autoridad y el robo de los animales. Pero eso ya si hacemos cuentas ya tenemos casi ocho meses con ese problema. Entonces por la Fiscalía a esa ruta no podemos arreglar nada porque para ellos no toman en cuenta nuestro sistema normativo indígena, para ellos es como dice la ley, la condición. Entonces por eso es de que el día de ayer, Sabedores, que hace como 15 días se abrió la sala de justicia indígena, entonces creemos que la única manera de que se respete nuestro sistema normativo internos o nuestros costumbres que sea a través de la sala. Entonces por eso me parece que nos dijeron los magistrados que fue el primer caso que se metió precisamente a esa sala. ¡Gracias!